Comenzamos viendo la hembra de un pájaro carpintero, concretamente la especie es de pito real. Vemos cómo se va a introducir en el agujero cuya cámara es un nido y tiene depositados los huevos. Aquí volvemos a ver la hembra ya que ella es la que incuba durante el día. El macho solo lo veremos en una ocasión ya que solo incuba durante la noche los huevos. ¿De acuerdo? La hembra como podemos ver tiene la cabeza roja y el cuerpo un verde apagado. Sin embargo el macho los colores son más vivos y además las bigoteras también son rojas como ya veremos. En la península hay unas siete variedades de pájaro carpintero. Entre ellas el pito real y el picapino son las más comunes. De hecho el pito real va en auge, va en aumento su población ya que por ejemplo yo no los he visto nunca hasta hace unos 8 o 9 años que aparecieron por la zona. Y ha sido un pájaro que se ha multiplicado considerablemente debido a su amplia gama de alimentación y a la escasez de depredadores que tiene. De acuerdo, vemos que es un animal muy apto para trepar por los troncos. A diferencia de su primo hermano el torce cuello, el cual también tengo un vídeo que aquí arriba voy a poner el enlace, que carece de esas características de los pájaros carpinteros, pese a ser uno más de la familia. Vemos los dedos que tiene dedos oponibles, es decir, tiene dos dedos hacia adelante y otros dos dedos hacia detrás, como los loros, por ejemplo, para agarrarse a los troncos, terminados en unas uñas curvadas, las cuales se enganchan perfectamente en las cortezas y junto a sus patas fuertes, pues se agarra con firmeza. Y vemos cómo vuelve a penetrar en el agujero. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo viene otra gateando, otra vez, la misma hembra, y vemos cómo en la cola las plumas caudales, es decir, las plumas centrales de la cola, son rígidas. Le sirve como tercer punto para apoyarse y así tener más estabilidad, es decir, se agarra con las dos patas, con las dos manos y con la cola también se apoya. Entonces, con esos tres puntos, pues mantiene el equilibrio perfectamente en la vertical del árbol, ya que están mucho más adaptados a los troncos verticales que, como la mayoría de los pájaros, a los troncos horizontales. Ahora vamos a ver cómo llega otra hembra, esta no es, la ha detenido y golpea el tronco. Está diciendo si hay alguien en ese tronco. Echa un vistazo y ve que ese tronco ya está ocupado. Por lo tanto, se marcha y ahora vamos a ver, tal como se marcha, cómo se asoma la propietaria del nido. Veis, no entran en pelea, simplemente tantea el tronco, ve que está ocupado y supongo que se irá a buscar otro. Aquí vemos cómo viene apoyando la cola. De acuerdo, las plumas que he dicho anteriormente, cómo apoyan las plumas de la cola. ¿Vale? Estos pájaros son insectívoros. Aquí vemos un conejo que viene a visitar el tronco. Pero el nido está a escaso medio metro del suelo, como veremos al final. Como iba diciendo, la alimentación de estas aves son larvas que encuentran en los troncos. Pero más concretamente, los pájaros carpinteros se alimentan de hormigas. Hormigas rojas que capturan en los hormigueros. De acuerdo, entonces son más terrestres que arborícolas. Aquí vamos a ver el macho. Vemos la bigotera como es roja, a diferencia de la hembra, que es negra completamente y tiene unos colores más fuertes. Son las ocho y media de la mañana y ha venido la hembra a hacerle el reemplazo de la incubación. Como ya he dicho anteriormente, el macho incuba por la noche y la hembra incuba durante el día. Por lo tanto, la hembra sale varias veces al día. De ahí la posibilidad de grabarla muchas más veces. Como está sucediendo. ¿De acuerdo? Como ya digo, son mucho más terrestres que por ejemplo los picapinos, que sí se alimentan más de larvas en los troncos de los árboles. Tienen una lengua prensil, es decir, tiene unos 10 centímetros que pueden desdoblarla y sobresalir fuera del pico. Para así poder extraer las larvas de hormigas y las hormigas concretamente. Y luego el cerebro o el cráneo está muy almohadillado para así permitir que este ave pueda golpear con esa dureza a los árboles. Y no se haga daño en el cráneo debido a esa esponjosidad de su cráneo. Luego en la frente también tiene un espacio que le viene muy bien para la lengua esa que enrolla. Aquí vemos cómo estará observando el exterior. Vemos que tiene un iris claro frente a la pupila negra. Vemos que las bigoteras son negras y tienen un pico extremadamente fuerte. Capaz de picar cualquier tipo de madera. Aquí las volvemos a ver llegar y podemos observar esas uñas en forma de garra con las cuales se sujeta perfectamente. Las hembras, al igual que el macho, tienen la cresta roja, lo cual les sirve para delimitar el territorio. Aquí vemos mejor los dos dedos hacia delante y los dos dedos hacia detrás. ¿De acuerdo? Y ya digo que están muy capacitados para poderse agarrar a los troncos. También decir que suelen tener bastantes crías, unas 5, 6 o 7 y todas las crían con éxito. Son muy trabajadores y el alimento que transportan es muy rico en proteínas, que son las larvas de hormigas y las hormigas adultas. Con lo cual crían a las crías perfectamente. Además, estos pájaros concretamente llevan la comida dentro del esófago, con lo cual pueden transportar más cantidad. Ahora vamos a pasar a ver el nido. El cual, dentro está la hembra incubando. Fueron unos segundos que lo grabé. Y ya vemos que está escasamente a medio metro del suelo. Y vamos a pasar a ver otros nidos. Bueno, pues estoy aquí quitando las varetillas y eso, con las tijeras y las cardillas. Y he observado esto. ¿Veis el serrín que hay aquí en este lado? Pues, vemos el agujero. Y es un agujero que es posible que el año que viene aniden aquí los pitos reales, los pájaros carpinteros, que suelen ver por aquí. Esa es otra cosa que hemos observado trabajando por el campo. Bueno, aquí sigo con la tarea. Y aquí vemos otro. Miramos en el interior. Y aparentemente parece que no hay nada. Quizás el año que viene haya pájaros carpinteros. O rión escareto. Bueno, y este es el tercero libro que veo de los pájaros carpinteros. Vemos la cantidad de virutas, serrín. ¿Vale? Y el agujero que tienen hecho los pitos reales. No es muy profundo. ¿Vale? Pero se ve que están trabajando en él. Está muy fresco. Así que para el año que viene. Otro.